Hola a todos nuestros amigos de Facebook de Club Familia Sin Frontera Carabanga Nos encontramos desde Cañón de Chicamocha, un excelente atardecer Vamos de camino por acá paseando con los compañeros Vamos a grabarlos a los compañeros que van por acá en este camino Por acá están los compañeros, vean las motos, mírelos a todos, mírelos, saluden, saluden Por acá están los otros compañeros, véanlos Acá vamos, vamos a grabarlos a todos, véanlos acá los compañeros, mírelos, mírelos Véanlos, por acá van otros, compañera, vean acá está el patico con la cometa y todo, vean Acá los otros compañeros, vean Vamos a grabarlos a todos, a todos, vean acá hay otro patico, vean El patico volador Seguimos grabando, véanlos, mírelos Hola Jackie, desde Medellín estamos acá en vivo Acá mirando esta belleza Vean, Cañón de Chicamocha, compañera de Medellín Por acá están los otros compañeros de Medellín Véanlos, venga le mostramos el loguito por detrás, mire Club Rutero Apache, mire, desde Cañón de Chicamocha ¿Qué le ha parecido el camino, compañero? Una belleza, esas curvas apenas es Bacano, bueno Venga, seguimos grabando Por acá otro compañero Están los otros compañeros de Medellín ¿Qué le han parecido? Excelente ¿Qué tal el paisaje? Espectacular ¿Chévere, cierto? Muy bueno Bueno, por acá hay otros compañeros, véanlos Acá están los otros, mírelos Acá los otros compañeros ¿Qué dice el compañero, elegante? Elegante Súper chévere, ¿no? Vean, acá están los otros compañeros Por acá está Aleja Por acá está Farid Por acá está Goleos ¿Qué le llaman? Leopoldo Leopoldo Leopoldo, bueno, por acá está Farid Y bueno, cortamos video Saludos a todos Vean, vean Los invitamos a que vengan a conocer Esta maravilla Acá en Santander El Cañón de Chicamocha El segundo cañón más grande del mundo Vean esa belleza Esta mañana estábamos allá arriba En la Mesa de los Santos Y ya hoy de tarde ya venimos por acá ¡Gracias! ¡Gracias!